¡Eso es! Que se muera Simón, Amador, Charles, Barry, Chuchín y Julián ¡Que se mueran por feos! Yo, 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 yo no soy feo Y si nadie me quiere también, yo también ya me voy a morir Que se mueran los feos Que se mueran los feos, ¿cómo no? Que se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los feos ¡Que se mueran! Que se muera Roberto Que se muera el Rullío Napoleón, Toco, Gómez, el Kiko y el Yello ¡Que se mueran por feos! Yo, 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 yo no soy feo Y si nadie me quiere también, yo también ya me voy a morir ¡Ay! ¿Qué se mueran los feos? Con este físico Con este perfil griego ¡A nota! Que se lo lleven a todos Yo, 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 yo no soy feo Y si nadie me quiere también, yo también ya me voy a morir Que se muera José Que se muera Simón Amador, Charles Barri, Chuchín y Julián Que se mueran por feos Que se mueran...